Yo me la doy de cabrón, porque los traigo bien puestos No soy de los que te asustan, con el puestante del muerto Hay traigo para que reloj o mandalos al infierno No me gusta platicar a lo que yo me dedico Muchos me traen en sus listas por diferentes motivos Tengo dos celos de amor y quieren verme caído Siempre ando bien arreglado, dispuesto pa' lo que venga A la güera mi suspiro, traigo pa' que se entretengan De muy buena calidad, desde traba hasta la lengua Y ahí le va, no tartabude, no tartabude Ya están los pelos ladrando, hoy ya no les quito el hambre Mucho tiempo de mi mano comieron los muy cobardes Hoy están buscando el momento para poder traicionarme Hacen que al cielo que venga Aquel que quiera calarle De que edito el testamento, que los bendiga tu madre La muerte traigo conmigo, ya nos hicimos compadre Yo ando bien arreglado, dispuesto pa' lo que venga A la güera mi suspiro, traigo pa' que se entretengan De muy buena calidad, desde traba hasta la lengua A la güera mi suspiro, traigo pa' que se entretengan De muy buena calidad, desde traigo pa' que se entretengan La función terrible, laλέ que se entretengan La cuestión de tridimía La cuestión de tridimía Porque se entretengan De muy buena calidad, desde traigo pa' que se entretengan